La BTV más que nada es importante para saber en el estado que se encuentra el vehículo, a la hora de salir a la ruta o en la ciudad para contar con la seguridad de circular y saber en qué condición está el vehículo que está andando por la ciudad o saliendo por la ruta para la vacación. El procedimiento es sencillo, llega el vehículo, puede venir por medio de turno o por orden de llegada, paran en la entrada, bajan con la cédula verde o título y con la identificación de la persona. Una vez que se identifican en caja, abonan la tarifa, siguen en la fila. Nosotros le hacemos un control general al vehículo. Los motivos pueden ser por freno, delantero, trasero, alguna luz de stop o luz baja que no le funciona al vehículo, problema de amortiguación, dependiendo de todos los defectos. Son defectos leves, graves, muy graves. Primero que se controla, una vez que accede a la línea, es la medición de gases, que es mediante una sonda, se controla que los gases, los monóxidos de carbono y el hidrocarburo sean los permitidos para circular. Pero generalmente los vehículos no salen aprobados por frenos y problemas en el tren delantero, tren trasero. Se controla la suspensión, que eso tiene todo por automático. Se pone en la placa de suspensión, se controla la suspensión. Una vez que se controla la suspensión, pasa, se controla el freno, freno individual de cada rueda, la rueda delantera izquierda, rueda derecha, trasera izquierda y trasera derecha. Luces de xenón generalmente encandilan todas. Nosotros tenemos un aparato acá, el luxómetro, que los controlamos. Mientras no encandile, no habría problema. Ahí se controlan las luces con un aparato que se llama luxómetro. Con eso se ve la altura y la intensidad. Si la altura de las luces no encandilan y la intensidad es la permitida, sigue avanzando. Con los autos, tuning o que no son, digamos, los vehículos normales, se lo controla igual siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de la verificación. Se pasa a la fosa y en la fosa se controla la parte visual, que es detector de holgura, que es un aparato que mueve las ruedas para ver si todas las partes de goma que lleva el tren delantero y el tren trasero tienen algún juego. Eso se controla de parte manual y es ocular. Ahí también se controla la profundidad de las ruedas, del dibujo de las ruedas, que es fundamental también cuando tienen menos de lo permitido, no aprueba por cuestión de seguridad. Después en la fosa lo que se controla también es el estado general abajo del vehículo. Por ahí tienen chapas que están picadas, largueros que están cortados, el escape se lo ve que están en malas condiciones, todo eso se anota. Esas tarifas se van a mantener seguramente hasta los primeros días de diciembre porque es muy probable que tenga un incremento, haya un aumento. ¿Se sabe de cuánto? Más o menos sería entre un 21 y un 25% en incremento. Hay que ver bien, pero es porque arranca la temporada y seguramente van a subir las tarifas.